En el estado de Oaxaca, la región de Tehuantepec fue muy castigada por el sismo del pasado 7 de septiembre. A continuación, les ofrecemos el testimonio de la señora Margarita, de la comunidad de Cerro Grande, municipio de Ixcuatán. Yo muy feo, pero la verdad yo lo vi muy duro por mis papás, pues como los iba a quitar, mi mamá captada de una pierna, mi papá sufre del corazón. Y luego no pude salir con ellos, ahí me quedé dentro de sus casas. Mi mamá lo que me valió fue que cayeron las paredes por fuera, porque si cayeran por dentro yo ya no platicaría con ustedes. Y a mis hijos y mi esposo lo pasaron acá en mi casa. Poco después, se encontró con su esposo, quien le informó sobre lo ocurrido con su familia y su casa. No hay familia, pero todos vivimos. Contrólate, porque yo llevo 15 años de diabética. Soy diabética y enferpense, tengo un año de sufrirlo. Sin embargo, los temblores, que no cesaban, no era la única fuente de preocupación aquella noche. También se temía que llegara el agua del mar hasta la comunidad. Y tendrían una hora para salir, pero ella no pudo hacerlo. Porque no tengo cómo irme. Ya toda la gente se fue, ya carro ya no hay, motos ya no hay, mi esposo se llevó a mi sobrina. El sismo fue una noticia nacional e internacional. La información se propagó, se envió ayuda de emergencia y se realizaron censos. Pero a la pregunta sobre si aún así se sienten solos, ella respondió. En mi casa sí, porque según el que apoyó el gobierno, que fuera una pérdida total, nos dieron una venda de la parcial. Y cuando, con esa parcial no me alcanza para mi casa. No me alcanza, porque somos tres. Mi hija con su hijo, otra mi hija con su niña. Mi hijo con su esposa y yo con ese dos. Esta es su vivienda, la que fue calificada como pérdida parcial. Entonces me dice que esta era su casa, ¿verdad? ¿Y cuántos viven aquí? ¿Y cuántos viven aquí? Me dice que aquí se botó el agua, que aquí entró el agua que estaba debajo de la casa. Gracias. 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 Gracias.